Con lo final que comentabas, Eurico, ¿por qué lo está haciendo esto el Estado, en este caso el ministro Escrivá en la Seguridad Social? Una de las cosas que hace es ganar tiempo. ¿Cómo? Lo que sucede es a la gente que tiene que cobrar el paro, que tiene que tener cualquier tipo de prestación por discapacidad o similar, que sobre todo se va a jubilar, ahora mismo se está jubilando un gran número de personas, que además tiene un gran salario, lo que hace que es retrasar el máximo tiempo posible ese pago de la prestación. A partir de ahí, ¿qué es lo que consigue? Ganar tiempo y tener lo que se llama en economía, en finanzas, un fondo de maniobra lo suficientemente amplio como para poder hacer los pagos. Es decir, una chapuza, retrasar los pagos de la manera más chapucera y más dañina para los ciudadanos, sobre todo aquellos que no tienen ningún ingreso, que son los que necesitan esas prestaciones por parte de aquellos que no pueden trabajar. Que esa es la realidad y lo triste de todo. Por lo que nos lleva al siguiente punto, las finanzas del Estado, de la administración, están en absoluta quiebra total. ¿Por qué? Debemos más, en solo tipos de interés, más de 30.000 millones de euros al año que estamos pagando. Algo que se nos olvida, porque estamos ultra mega endeudados. Y eso es lo que estamos destinando el dinero. Pagamos más por tipos de interés que por prestaciones en discapacidad o gente que necesita, por ejemplo, jubilaciones. Esa es la realidad que tenemos en España. Dicho eso, cuando ya vamos a ver los datos, el objetivo que tenía, por ejemplo, el Partido Popular en el 2018, antes, de hecho, cuando se presentó a las elecciones, era el objetivo que se llamaba 2020. 20 millones de puestos de trabajo en el 2020. Actualmente, actualmente, estamos todavía en los mismos números. Y han pasado, de ese 2018, han pasado 5 años. 5 años. Hombre, tener que estar celebrando, sobrepasar los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social con datos falsificados, que no es que lo diga yo, que nos lo dice la OCDE, el Banco de España, e incluso el mismo Ministerio, que decía que existían 450.000 personas que estaban en una situación de desempleo y que no estaban contabilizados por el Ministerio de Empleo. Esa es la realidad que tenemos. Nos podemos poner muchísimas medallas, pero el salario real ha caído, la inflación está cada vez más alta, el ir a comprar a un supermercado es cada vez más complicado y eso es debido a unos altos impuestos y una baja productividad. Ahí, ¿qué tiene que decir el Estado? La administración, Pedro Sánchez, pues como vemos, felicitarse, aplaudirse y ponerse eso sí muy guapo enfrente de la tele.